¡Dame el maldito código! ¡Jamás conseguirás el código! ¡Explosiones! Parece que esto está a punto de estallar ¡Tetas! ¡Explosiones de tetas! ¡Ensaladas! ¡Es broma! ¡Las ensaladas son para putos maricas! ¡A menos que tengan tetas! ¡Persecuciones de carros jodidamente rápidas! ¡Estamos yendo a 188 kilómetros! ¡Pero si solo llega a 187! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Drama! ¡Jamás! ¡Jamás obtendremos el código! ¡No necesitamos el código! ¡Porque el verdadero código está aquí! ¿Qué? ¡Gatos! ¡Este verano! ¡Suscríbete!